El jugo es que se le diga, se pronuncia y se cruzaba, acabó con la cuarentena. El jugo es que se le diga, se cruzaba, acabó con la cuarentena. El jugo es que se le diga, se cruzaba, acabó con la cuarentena. El jugo es que se le diga, se cruzaba, acabó con la cuarentena. El jugo es que se le diga, se cruzaba, acabó con la cuarentena.